muy buenas noches nos encontramos en el boulevard de chancay en minutos voy a ingresar ya la sagrada imagen del siglo de los milagros de chancay a la iglesia matriz se ha hecho un homenaje musical en la esquina del boulevard con la calle Saint Peña en la plaza de armas como podemos apreciar está muy iluminada nuestra iglesia matriz de chancay por favor compartan el video coméntenos de dónde nos están viendo ahí está nuestra iglesia matriz muy bonita muy bonita está nuestra iglesia matriz muy iluminada no 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 en nuestra iglesia de Chancay, están ubicando los cargadores. Vemos globos, blancos y morados. Aquí está nuestra imagen del Señor de los Milagros. ¡Acus de preservar y norte! ¡Gracias a los hermanos performados con la marítima defensa! AlmerOs ¡Gracias! 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 ¡En Thor! ¡Gracias! ¡Así también las gracias que bodas! ¡Y en Thor! ¡Ent stop! ¡Y en Thor! ¡ hayat! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Chancay ¡Gracias! 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 Para las 9 de la noche con 14 minutos 9 de la noche con 14 minutos Acá ingresas incluso una imagen del Club de los Milagros de Chancay Por dentro de la luna, y vizando arriba. ¡Ah, esto está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Dale, luna! Por dentro de la luna, por dentro de la luna. ¡Vamos! 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 En 9 de la noche con 15 minutos, entonces, en 9 de la noche con 15 minutos, la imagen del Cristo Moreno, que es en el interior de nuestra iglesia, en la iglesia de San José. Escuchan los aplausos. ¡Gracias! 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 Estamos en el interior de nuestra iglesia Matriz de Chancay. De esta manera, entonces, le hemos ayudado a ustedes esta transmisión. Permiso. Adelante, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más atrás! ¡Volven! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡No jales el cable! ¡Desamarre ahí! ¡Estoy... listo! ¡Listo! hermanos hermanos todos quiero agradecer a todos los integrantes de la comandad del Señor de los Milagros por haber apoyado y participado en los cuatro recorridos del Señor de los Milagros del Señor Patrón agradecer en forma muy especial un año más a los jóvenes cargadores y saumadoras hay que estar ciego para no darse cuenta que casi toda la fiesta del medio octubre sale casi perfecta porque tenemos jóvenes que cada año se esforzan más en los trabajos que realizan durante todo el medio octubre algunos criticamos de repente nosotros los que ya estamos mayores de edad de repente no nos damos cuenta pero gracias a ustedes toda la fiesta sale bien lo único que le pido al Señor de los Milagros es que bendiga todos sus hogares que cada vez se junten más y se unan más a la cuadrilla y a la hermandad para poder salir adelante para poder tener en un futuro un local institucional como verdaderamente lo merecemos olvídense de las críticas a todos nos critican por eso hermanos yo les sinceramente les agradezco de corazón muchas gracias voy a dejar con ustedes al hermano al vicepresidente que también se va a dirigir con ustedes hermanos yo creo que con la palabra del presidente lo debe llenar de orgullo a todos nuestros hermanos y en especial quiero darle las gracias a mi hijo que por una promesa que hizo donó las flores 18 y 28 y el que menos se han sentido orgullosos de pertenecer a la hermandad del Señor de los Milagros porque es un orgullo para todos no tan solamente para el que ha donado sino para todos porque todos nos hemos sentido orgullosos que pertenecemos a nuestra hermandad felicitaciones a todos y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas a los que han ingresado recién también para ellos porque yo sé que el próximo año ellos también van a estar más unidos a nosotros y así nuestra hermandad llegará a crecer más de lo que estamos también darles la bienvenida a todos esos niños a todos esos hermanos chicos que ya de aquí a dos, tres años más también ya deben estar cargando bendiciones para su hogar de los niños de los hermanos y para todos en especial hermanos yo creo que hoy día estamos sentidos muy alegres no tan solamente porque vamos a a desalmar nuestro señor sino que es un año más que se va y la bendición es para todos bendiciones a todos hermanos y que Dios lo bendiga y estemos el próximo año así como este momento que estamos dando la despedida gracias hermanos igualmente dejo con ustedes al señor Capatá General que se quiere dirigir a sus cargadores y sus armadores bueno hermanos solamente quisiera agradecer a la directiva por la confianza y a todos los cargadores y sus armadoras que nos han acompañado todo este tiempo es un poco difícil estar armando de una cuadrilla porque hay altas y bajas y uno tiene que saber o poder sobreoptar todo lo que se viene por el camino hermanos quizás he sido un poco criticado pero la verdad eres humano todos cometemos errores y creo que la experiencia agarra más la experiencia cuando estás equivocando agradezco hermanos a cada uno de ustedes a mi directiva que me ha acompañado todo este tiempo y una vez más agradezco a mi señor estar en la cabeza y hacer un capatá de ese honor pido un aplauso para mi señor de los milagros hermanos para terminar en la última semana de septiembre se hizo la última reunión general y se acordó que el día 18 de noviembre iba a ser la última reunión de esta directiva se le va a entregar ese día el balance del mes de octubre de todas las actividades de la fiesta de octubre entrada y salida de dinero igualmente del peregrino y ese mismo día que se forme el comité electoral para que ustedes elija al nuevo presidente entonces por favor participen el día 18 de la reunión por favor en la reunión no pueden estar solamente 10, 20 personas así como estamos ahorita los espero el día 18 para que ustedes decidan el futuro de la hermandad lo único que les pido que el presidente electo que sea sea hombre o mujer sea apoyado por todos ustedes porque como les repito tenemos que sacar la hermandad para arriba todos unidos gracias gracias hermanos nos decidimos que la hermandad Gracias. La cuadrilla 2, el año. Solamente dos personas encargadas van a subir a los que ya se han retirado de los pasajes siempre, de los fundamentos. ¿Sí? Evitemos la bulla, evitemos los comentarios. ¿Sí? Hay que terminar y hay que dejar todo listo. ¿Ok, hermanos? Perdón.